En el programa de esta semana veremos la exposición Retales de mi vida, que alberga la bodega La Tercia durante estos días, obra del artista vasco Abel Barcenilla Llanguas. Y nos trasladamos hasta la Galería Marmurán, donde podremos ver la exposición 16 pintoras, muestra colectiva con grandes artistas y una amplia variedad de estilos, formatos y técnicas. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Galería Marmurán ha montado una interesante exposición titulada 16 pintoras, en la que se cuenta con mujeres reconocidas que conforman una colección diversa que muestra visiones distintas del arte. Hoy presentamos la exposición de 16 pintoras y ya llevamos un tiempo pensando en hacerla y nos hemos animado ya este año, aprovechando marzo, un poquito antes del Día Internacional de la Mujer, pero las hemos juntado a todas y nos hemos decidido hacerla. Estamos aquí para apoyar a esta iniciativa de la Galería Marmurán, que es una exposición muy interesante de 16 pintoras y que conjuga un poco lo que es el arte con una reivindicación, más que una reivindicación, una visibilización de la mujer. Es difícil en los libros de texto encontrar pintoras, por ejemplo, en la obra de muchas pintoras. Eso no quiere decir que las mujeres no hayan pintado a lo largo de la historia, han pintado y se han dedicado al arte en muchas facetas. Y entonces este tipo de iniciativas son muy interesantes, porque lo que no se visibiliza no existe, lo que no se ve no existe. Entonces es importante dar a conocer y visibilizar la obra de las mujeres. Hay tres que han fallecido ya, está Esperanza Huerta, Jlobelier y Amalia Avia. Luego de las que están aquí, bueno, la mayoría están Mienda Lafuente, que ya se han ido a la Galería, Margarita Gámez, Toma de Antonio Adán, Silvia Cortina, Lidia Buente, María Cabestani y, bueno, también hemos tenido nuevas incorporaciones que nunca hemos trabajado con ellas, como Maribel Fraguas, Minosca, Pilar Jiménez y, bueno, Lorrieta. Pues ha sido una satisfacción, porque siempre participar en una muestra, en una galería donde se nota que aman la pintura, la defienden, pues es muy, muy, muy reconfortante. Y yo he traído dos paisajes, uno de Ruidera, la más ciega, cerca de Ruidera, llegando hay un valle espectacular que tenía muchas, muchas ganas de pintarlo desde hace años, pero no había sitio donde poder parar. Y ya he descubierto un camino que entre semana no hay nadie, está desierto y he disfrutado muchísimo. Y el otro son almendros, que es ahora la época, hay que aprovechar, seguro que ya no están, hay que ir en el momento y, bueno, pues ahí están mis dos hojas. Es una satisfacción estar aquí, pero hay que superarlo de los géneros, porque hay, yo quiero dar un mensaje, vivimos en una sociedad psicopatizada, ¿qué significa eso? Que hay muchos guiones tóxicos negativos, lo mismo, hombres que mujeres. ¿Y qué es el arte? Dicho de una manera popular, el arte transforma las energías negativas, las angustias, los sufrimientos en belleza. Entonces, la mujer siempre está interesada por el proceso creativo, o sea, lo raro es que haya un 8M, pasa que es tan ridículo, aunque ellos también tienen los guiones negativos, es de todos. O sea, la creatividad está en el cerebro y que yo sepa, el cerebro femenino y masculino son importantes los dos. Y en el caso de las mujeres tenemos que cuidar y muchísimos los guiones tóxicos. Por ejemplo, nos encontramos grandes tesoros en el lado derecho del cerebro, como por ejemplo, superar la indefensión aprendida que tuvieron las generaciones anteriores. Y con la pintura encuentras recursos y superas esas cosas. O sea, el arte no es para algo superfluo, es algo muy importante porque transforma. Pues una reivindicación de que ojalá alguna vez no tenga que ser un 8M, sino que no haya por qué celebrarlo. Porque estemos todas al mismo nivel y con las mismas oportunidades y las mismas facilidades que los hombres, ¿no? Pero bueno, que me alegra mucho participar. Y he participado hace años en Toledo también, en una exposición en el Día de la Mujer. Sí. Y hay que hacer fuerza, claro que sí, unidas. Hay que apoyarnos. He estado pensando estos días en lo del Día de la Mujer y la Mujer Pintora, la Mujer Artista. Yo, francamente, en mi vida nunca me he planteado si yo era mujer o hombre, sino que yo me consideraba persona que hacía cosas. Y en todos los sentidos y en los otros trabajos que he realizado, pues quizá he tenido suerte también en el tipo de trabajo, pero no he tenido problemas, he tenido que luchar, pero en la vida hay que luchar para todo lo que se quiera conseguir. Entonces, pues, encantada de participar, desde luego, en un día así, porque... Pero lo que es real es que no hay el Día del Hombre, ¿no? No hace falta. Entonces, a ver si ya se pasa todo esto y nos olvidamos. Y ya actuamos como personas, todos por igual. Creo que sí que hay que reivindicar el Día de la Mujer, porque todavía hay muchos apartados en los que la mujer no está a la misma altura que el hombre. Quizás en la pintura no, bueno, entre comillas. Yo nunca me he sentido discriminada por ser mujer en la pintura, pero sí que he tenido más dificultades que un hombre, puesto que he tenido que ocuparme de mis hijos, de la casa, y eso normalmente... Vamos, yo soy hija de un pintor también, de Manuel de Gracia. Mi padre nunca lo tuvo que hacer, porque tenía a mi madre que se encargaba de esa parte de la casa. Es cierto que yo soy monoparental, tengo dos hijos, y ha sido muy duro. Y seguir pintando, porque no dispongo de todo ese tiempo para... Entonces sí que creo que en ese sentido las mujeres nos vamos quedando muchas veces atrás con respecto a la evolución que tienen los hombres en la pintura, porque nuestro ritmo es más lento, debido a lo que te comento, que es el tema de la familia y de la casa. Pero bueno, se puede llegar. Yo lo que sí que animo es que hay que... O sea, con mucho más esfuerzo quizás, quizás, que los hombres, pero ahí estamos, hay que seguir, y a nadie, ninguna de las que estamos aquí nos ha desmotivado este tema. Pero sí que creo que hay que seguir reivindicando el 8M, quizás a lo mejor no por nosotras, que somos unas afortunadas, pero hay mucha gente que no lo es. Y hay que seguirlo, ya te digo, ya creo que es importante. A través de esta muestra podemos conocer o reconocer a pintoras que han manifestado una interesante trayectoria artística en los más diversos estilos. La exposición estará dos meses en la galería y contiene una gran muestra de la pintura de mujeres tan reconocidas en el mundo del arte como las que exponen en esta colectiva. Desde el pasado 1 de marzo, en Bodegas La Tercia, el artista vasco Abel Barcenillas Llanguas cuelga la exposición Retales de mi vida. Una colección muy variada en cuanto a técnica y estilos dividida en dos partes, donde Abel muestra en su obra recuerdos de su trayectoria vital, de la que una buena parte arranca en Alcázar, donde aterrizó en los años 80. Nacido en San Sebastián y criado en tierra de Molinos y Quijotes, trabaja en diferentes ámbitos desde el año 96. Comenzando con el teatro y la televisión, realizó también estudios de trabajo social y bellas artes en Madrid, centrándose sobre todo en escultura y pintura, aunque sin olvidarse de la farándula. Estas exposiciones se componen de dos partes. Una que se llama Retales de mi vida. Una exposición es de... esta parte es de la mancha, luego hay aquí una que es Retales, que es un poco, bueno, cositas que han ido pasando en mi vida a lo largo de los años, y luego en la zona del comedor hay una exposición que son unos payasos, que es una pintura bastante potente, porque son muy fuertes de color, muy fuertes de expresionismo y tal. Y eso viene vinculado a la época en que estuve contigo en el teatro, pues trabajando aquí en la mancha, en un nivel muy aceptable de... ¿no?, que eso se olvida un poco, ¿no?, porque estuvimos ahí a un nivel muy alto de teatro en la mancha y en España. Porque manchego sigue siendo, ¿eh?, no se me jodan. Bueno, a mí siempre me han dicho el vasco, entonces el vasco ya supone ser muy manchego. A ver, tú vasco. Sí, yo siempre, además, tengo... Hay un proyectito ahí por ahí que tengo también que es un cuento que es muy bonito, que es justo de mi vida cuando yo vengo aquí, se llama El Vasco, con J, no es vasco, es El Vasco, que es como yo me llamaban aquí. Vine aquí en el año 81, nacido en la zona del Goyerri, que era la zona dura de los momentos, en los años 80 de todo el tema nacionalista, de ETA y tal. Y con siete años me vine a vivir a Alcázar de San Juan. Para mí Alcázar es como, bueno, pues yo la... No sé si suerte o mala suerte, pero al final yo me he tenido que adaptar a muchos sitios y Alcázar para mí es el sitio donde me he criado, donde tengo muchas raíces y donde me siento muy lleno y muy partícipe de lo que pasa aquí y de lo que ocurre. Conservo amistades, conservo, bueno, pues gente, pues todos los recuerdos desde los siete años hasta los 24, que ya empecé un poco a moverme fuera de Alcázar, pues he estado aquí, he estado vinculado a muchas cosas, a mucha gente, en muchos espacios, en muchos lugares. Toda esa etapa alcazareña se refleja en esta exposición donde pueden verse lugares fácilmente reconocibles por los vecinos de nuestra ciudad. Mira, justo hay aquí una bolsa pintada con un que me gusta mucho, que es la Trinidad, yo con 11 años así gané un concurso en los Trinitarios de pintura, entonces yo he pintado toda la vida. Luego sí que me he formado, he hecho, bueno, hice Bellas Artes, no terminé porque, bueno, por circunstancias de la vida, pero sí, llevo pintando pues desde los 10, 11, 12 años, pintando continuamente, siempre. Aparte que Insurrección, que es el título de la canción, me encanta, está muy vinculado a La Mancha y una parte de mi vida es esto, o sea, Retales de mi vida es un poquito de, bueno, pues al final mi vida ha sido, Retales ha sido estar en el País Vasco, ha sido estar en La Mancha, ha sido estar en Ibiza, ha sido estar en Suiza, ha sido moverse en Madrid, en Aranjuez, en Alicante, en Barcelona, Retales de mi vida. ¿Por qué bolsas? Porque, mira, lo primero, yo, de los circuitos del arte, igual que del teatro, igual que de muchas cosas, me gusta, pero, 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 a veces se me atraganta un poquito. Entonces, una manera de acercar el arte a la gente es que lo lleve puesto, que lo lleve puesto, que sea asequible, que sea económico y que puedas disfrutar. Entonces tú tienes tu bolsa, la usas, que luego te aburres, la recortas y la marcas. Entonces tienes, por el precio de uno, tienes bolsa, arte, fácil, asequible, llevable, ponible. Yo creo que el arte se tiene que acercar a la gente, no ser una cosa para élites y conceptual, no. El arte es que te guste y que lo lleves, que lo uses. ¿Influencias? Pues todas, todas. Del cine, de la televisión, de la música, de artistas como Plásticos, que me gusten. Bueno, pues porque voy a hacerte Picasso, pues todos los clásicos me gustan. O sea, Picasso me gusta. Todo, todo. A mí me gusta casi todo. Soy un poco, un poco escéptico de lo conceptual. Aquí hay un poco de mezcla de todo, ¿no? Como bien es de tales, porque yo soy una persona, mi madre decía que siempre yo era una persona que tocaba todos los palillos. Entonces, ciertamente toco todos los palillos aquí, ¿no? Sí que en la otra parte, en la que hay payasos, se ve una técnica que es más parecida, una expresión que es más parecida y tal. Aquí hay un poco más batiburrillo de cosas. Pero siempre me gusta que lo que se representa sea fuerte, contundente, conciso, casi como si fuera una escultura en piedra. O sea, que haya golpes. Que de pronto haya un golpe que te muestra lo que hay detrás de lo que está ocurriendo delante. O sea, ir un poquito más allá. Siempre la mirada, siempre la mirada, pero la mirada desde dentro, no la mirada de fuera. Abel Barcenillas ha realizado diferentes exposiciones, tanto personales como colectivas, en Ibiza, Madrid, Barcelona, Badajoz, Huelva, Ciudad Real o San Sebastián. En su obra muestra una gran capacidad para reflejar la esencia de las cosas, de lo cotidiano y, a la vez, de lo más profundo. De las personas y su mirada. Al final es un poco lo que te decía del golpe. O sea, son los contrastes. A mí me gusta mucho que haya contraste. Entonces, en este sí que me he metido, en algunas obras me he metido en tonos pasteles. Pero es un pastel siempre cortado por una línea que pasa a otro tono. Entonces, siempre hay un corte, siempre hay un golpe. No es suavidad, porque la vida yo la veo así como algo que va a golpes, que se aprende y en segundos momentos va suave, pero son los mínimos. Bueno, al final se llama Retales de mi vida. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque representa un poco lo que voy viviendo. Bueno, tengo, soy trabajador social. Quiero decir, en mi vida no soy un pintor que se dedica solo a pintar. No tengo la suerte de poder hacer eso. Entonces, dentro de mi vida, pues el contacto con los colectivos que están más desfavorecidos, inmigrantes, mujeres, niños, pues siempre hay una sensibilidad especial porque trabajo con ello. Entonces, intento un poco reflejar también, bueno, que es lo que pasa. Justamente, además, hace poco he estado en África, primera vez en mi vida, en África muy potente. Y bueno, pues todavía no he aterrizado, pero hay un poquito que ya quiero sacar. Entonces, por eso hay algo relacionado con lo étnico y con todo esto. Bueno, nada, que venga a disfrutar, el disfrute, el que venga y pase un momento que se pueda tomar una Coca-Cola o un vino o una cerveza o un café y que vea algo diferente. Y que si le aporta algo, pues que lo disfrute. Solamente, solamente, yo no quiero hacer demasiado, yo no tengo demasiado intención de que la gente se plantee cosas, sino que disfrute y que diga, joder, pues mira, esta bolsa me la pondría yo y me la llevaría por ahí a dar una vuelta y me gusta. Entonces, que le mueva algo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!